Noticiero del Zuntrack Así está la mesa de negociaciones hoy. Los obreros exigimos un 10.9% anual y Capac insiste en un aumento de 4 centavos la hora durante los próximos 4 años. Esos son migajas, no salarios dignos. Comunidad y determinación de lucha, venceremos. Palabras de Priscila Vázquez en representación de organizaciones populares en solidaridad con Zuntrack. Queremos anunciar que para el día martes a las 12 del día, la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social, la universidad, estaremos desarrollando piqueteos frente a nuestras instalaciones de trabajo a nivel nacional. Este lunes 30 de abril, a las 10 de la mañana, Asamblea General en el Parque Corras. Llamamos a los obreros a asistir y mantenerse en los proyectos durante el periodo de huelga. Sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando. Denuncia de Saúl Méndez en el lugar de las negociaciones. Porque 30 mil millones de dólares van a parar a los bolsillos de los empresarios constructores. Los obreros aprendimos a debatir, a discutir, analizar y estudiar este tema. Y de esos 30 mil millones de dólares deben salir los aumentos de salario de los trabajadores. Aquí nadie está pidiendo limosna, aquí estamos exigiendo salarios dignos para una industria multimillonaria. El precio de las casas sube, porque las empresas que venden casas suben el precio hasta cuatro veces el precio de construcción. Asiste a la marcha el 1 de mayo al Parque Corras, 8 de la mañana. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador.